Iniciamos con la información, el director y también interventor de Aeronáutica Civil fue ligado a proceso el día de ayer por dos delitos, el caso especial de estafa, pero también la intermediación financiera. El director de Aeronáutica Civil, Armando Asturias, es enviado a prisión preventiva Mariscal Zavala y ha sido ligado a proceso por el delito de intermediación financiera y caso especial de estafa. El Juzgado Sexto de Instancia Penal determinó que hay suficientes elementos en contra del interventor para iniciar una investigación. El juzgado brindó dos meses al MP para profundizar las pesquisas. Según el MP, Armando Asturias junto con otras nueve personas formaban parte del consejo administrativo del ex banco SCI y desde donde habrían estafado varios inversionistas por más de 20 millones de quetzales. El abogado defensor aseguró que demostrará que el director es inocente. Pero creemos que no hay intermediación financiera y tenemos dos meses, no los tres, que pidió el Ministerio Público para aprobar y pedir que se han modificado los hechos de aquí para entonces y que esa duda se va a pagar y que nunca hubo intermediación financiera. En tanto, el propio director de aeronáutica civil Armando Asturias, sin ahondar, dijo que le llamaba la atención las pruebas que el MP había presentado. Las pruebas que presentó en los allanamientos el Ministerio Público, ¿verdad? Sí llama mucho la atención, llama mucho la atención, pero hay que regirse a la justicia y tendremos que afrontar esta situación, ¿verdad? Ojalá hubiera sido en menos tiempo lo que se toma el Ministerio Público para hacer sus análisis, ya que para mí dos meses es exagerado después de haber tenido, según ellos, dos meses antes de análisis. Creo que solamente eso tengo que decir.